Bueno, en primer lugar creo que es todo muy positivo porque damos comienzo nuevamente a un nuevo periodo legislativo y como manifestó el señor Intendente, va a ser un año de mucho trabajo, de mucho consenso, de mucho diálogo. Y yo quiero resaltar, además de todo lo proyectado, de todo lo que se ha ejecutado como de obras en la ciudad que han venido de fondos nacionales y provinciales, quiero resaltar que estamos ante una nueva etapa de nuestra democracia y yo la resalto como positiva, de diálogo. El Intendente mencionó que están gestionadas gran cantidad de obras que todavía quedan por ejecutar con valores muy importantes y yo espero que a través de las gestiones que se hagan a través de la provincia como de la Nación, Galvez pueda concretar todas estas obras proyectadas terminar las obras que están en ejecución y yo diría que no debemos tener temor al cambio de gobierno. Por ahí el Intendente un poco dejó entrever como que podría ser un freno para el desarrollo de la ciudad. Yo diría que fundamentalmente es la decisión de la voluntad popular y veo, avisoro, que tanto a nivel nacional como provincial hay una voluntad de diálogo y lo cual me parece muy positivo y creo yo, soy optimista que entre todos vamos a lograr de poder concretar las obras que Galvez está ejecutando y están en marcha. Y uno de los aspectos que vamos a rescatar en este periodo y quizás seguramente va a ser uno de nuestros primeros proyectos es justamente que estos paseos públicos sean tenido en cuenta y que se los reacondicione y que estén como los vecinos lo merecen. Por otro lado también queremos resaltar un poco en nuestras minutas el cumplimiento adecuado de los servicios públicos para que en distintos barrios de la ciudad que están un poco, yo diría, abandonados se cumplan con el limpiado, el desmalezamiento, la limpieza de las calles que está bastante abandonada en distintos barrios de la ciudad.